Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte están en Perú con sus hijos. Recientemente, la familia se juntó para festejar el primer año de vida del primer hijo de la pared. Recientemente, la familia se juntó para festejar el primer añito de Paolo André. La brasilera compartió todos los detalles de la fiesta, en la que también estuvo presente la madre del seleccionado nacional Doña Peta, tras una serie de rumores de una presunta enemistad. Paolo Guerrero se mostró emocionado en el cumpleaños de su hijo mayor con Ana Paula Consorte y cantó el feliz cumpleaños junto a su amada. La celebración se llevó a cabo en la sede de Miraflores de Small Place Coffee. Al establecimiento asistieron amigos y familiares de Ana Paula y Paolo Guerrero. La temática fue del popular y querido Mickey Mouse. El show infantil incluyó a varios personajes de Disney, además de juegos, dinámicas y coreografías de los artistas. Ana Paula Consorte estuvo viviendo en la mansión que fue alquilada para el futbolista mientras viva en Trujillo. Sin embargo, se desconoce si la brasilera retornará a Brasil o se mudará por completo al norte del Perú. En los próximos días, Paolo Guerrero volvería a Trujillo para continuar con los entrenamientos de su club César Vallejo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.